Buenas noches, El Profesor, El Profesor José Izquierdo, Buenas noches, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor, El Profesor, El Profesor, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor, El Profesor, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor, El Profesor, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor, El Profesor, El Profesor. Buenas noches, El Profesor, El Profesor, El Profesor, El Profesor. ¿Y usted va con chaqueta, profe? No, no, claro que no. ¿Usted va con su camiseta? De ninguna manera. ¿Usted brilla a veces cositas rojas? No, no. ¿Con su camiseta y su poliché y su guín? Lo mismo es camisa. Yo soy formado en los años 70. Ah, ¿cómo así? Cero media, cero correa, cero cosa. Entonces, ¿cómo así? Un gelo, un gelo. ¿Cómo así, doctor? Pues a la época no se usaba media. No, yo tengo media, pero chiquita. Y bueno, profe, me pongo una chaqueta porque vengo aquí a tu programa. Profe, ¿qué tiene de la media y chiquita que usa la bola mía? ¿De la plantilla? De la plantilla, sí. Sí, pero es para estos malditos ricos modernos. Entonces, doctor, cuando usted estaba allá, mi profe, lo que usted vio de la gente, la gente estaba ahí consciente de que iba a hablar el presidente Leónel, consciente, consciente de que se iba a chupar a Leónel, que iba a escuchar el concepto de él, o la gente fue a vacilarse a un espectáculo. Mira, eso que tuviste ayer, es el resultado de una planificación, de un trabajo de un año y ocho meses. Entonces, nosotros nos reunimos en septiembre del año pasado y dijimos, vamos, Leónel Fernández tiene una simpatía en el país, pero esa simpatía anda suelta. Y nosotros dijimos, vamos a recoger, armamos una plataforma, vamos a recoger en una plataforma la simpatía de Leónel Fernández. Y acordamos que para el mes de marzo de este año debíamos tener medio millón de personas simpatizantes de Leónel Fernández. Hicimos un encuentro y efectivamente llegamos a 700 mil. Y acordamos que para agosto debíamos tener un millón. Y hicimos una actividad en el Palacio de los Deportes, tú recuerdas, 26 de agosto, para el millón de personas. Y que en noviembre a finales debíamos tener un millón y medio. Hicimos una actividad aquí en Santiago, en la Gran Arena, en Santiago, el día 9 de diciembre, para el millón y medio. Y acordamos que para el mes de marzo final teníamos que tener los dos millones. En el mes de marzo, esa actividad que nosotros hicimos ayer era para el mes de marzo. Pero resulta que para el día que nosotros la queríamos, dos días antes, Luis Miguel iba a estar ahí en ese lugar. Y tú sabes que montar una tarima... No lo sé. El montaje fue... De un artista como ese, y desmontarla se llevaba un tiempo. Y entonces Semana Santa entraba de una vez. Entraba ya a mediados de abril, y preferimos hacerla como la hicimos ayer. Nunca antes, ningún político se le había ocurrido hacer una actividad en ese lugar. Esa es una encerrona. Sí. Porque aquí en cualquier lugar, tú juntas a gente y tú le pones cifras, yo recuerdo, un alcalde, que ustedes tuvieron, hiperbólico, un alcalde hiperbólico. ¿Qué es hiperbólico? Que todo lo engrandecía, de lo que él quería, lo que él decía, lo engrandecía. ¿De aquí a Santiago? Sí. Y recuerdo, cuando él era candidato, él hizo una actividad en la arena del Cibado. Y él dijo, ahí habían como 80 mil personas, en la arena del Cibado. No caben 5. Es que cogen 6 mil personas sentadas, entonces, 80 mil personas. ¿Y quién será? Ya que no sabe. Tú puedes decir eso. ¿Usted está hablando del cerdito blanco? No, yo estoy hablando de una persona que fue alcalde, que es hiperbólico en ese tipo de cosas. Le gusta exagerar. Y aquí en las actividades, cuando tú haces ya en una calle, tú dices que habían cientos de miles de personas. Mira, juntar cientos de miles de personas en un país no es fácil. El estadio Cibado, cuando está lleno, repleto, full, tiene 17, 18 mil personas. ¿Usted? Y cuando esas personas salen del estadio, está entaponado Santiago entero. ¿Usted está preparado? Déjame decirte, donde nosotros estábamos ayer, ese lugar sentado, coge 60 mil personas. Y acuérdate que había que meterle, que había que llenar abajo, donde está. Y abajo, estaba repleto. Habían, yo recuerdo, creo que eran unas 24 mil sillas que habían. Y eso estaba repleto. Y estaba full. Pero adentro no, ahí no era lo grande. Lo grande era afuera. Sí, afuera. De la gente que no entró por el sol, porque no tenía cabida, no tenía espacio. Ayer se produjo, por primera vez, ese acontecimiento. Nadie ha convocado en ese lugar, una actividad política. Lo hizo Leonel Fernández. Y lo hizo, ya en el cumplimiento, de los dos millones de simpatizantes del presidente Fernández. De eso que se trata. De manera, que el presidente Fernández sigue, dando demostraciones de una fortaleza, de un liderazgo extraordinario en la República Dominicana. Hay encuestas que dicen que Leonel tiene una parte a su favor. Hay otra encuesta que dice que hay un 60 y pico que está en contra de la reelección. ¿Ustedes lo que son cabeza de esta fórmula de Leonel Fernández? ¿Eso está abultado? ¿Eso es real? ¿Y eso lo engrandece a ustedes para saber que la otra parte del PLD tiene que negociar con ustedes? Mira, hay una realidad. ¿Cuál es? La realidad es que Danilo Medina es el presidente de la República. Y es un presidente que lo ha hecho bien en el sentido general. Puntos negros, puntos... Cosas buenas, cosas malas. Pero en la balanza yo pienso que ha hecho un buen gobierno. Y él, inteligentemente, ha cuidado su figura. Las cosas malas, él solamente habla de cosas positivas en su estrategia y las cosas malas deja que hable otra. Y él tiene una buena valoración como presidente de la República. Y ha hecho un buen gobierno. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que él pidió cuatro años más, hace cuatro años. Y hubo una crisis en el PLD. Y para salvar esa crisis se hizo un acuerdo firmado por los 35 miembros del comité político. ¿Cuál fue ese acuerdo? Ok, no me acuerdo, no me acuerdo. Ese acuerdo tuvo 15 puntos. ¿Cuál fue? Se trancó el juego. Entonces, para posibilitar la reelección se hizo ese acuerdo. Primer punto, posibilitar la modificación a la constitución para que el Pantanilo Medina pudiera reelegirse. Ok. Segundo punto, que todos los diputados y los senadores, muchos de nosotros que no estaban de acuerdo con votar, se reelegieran también. Sí, fueran ya candidatos. Ok. El otro punto era que fueran ocho años y nunca más como el sistema norteamericano. Ok. Otro punto era que se iban a dividir en tanto Leónel Fernández como Danilo Medina. Y este partido es de ellos dos. Ellos son los dos líderes fundamentales principales del PLD, que es el partido de gobierno. Ok. Una decisión de ellos dos es como decir, es casi el consenso ya del partido de la liberación dominicana. Lo que ellos acuerden, prácticamente se aplica. Los otros que han salido a participar, a buscar la candidatura, que un comunicador sabiamente ha dicho que son los alitas cortas porque no pegan vuelos. Sí, pero el comunicador lo dijo porque usted lo repite. sí, no, pero yo estoy de acuerdo con él. Los alitas cortas ellos quieren prender vuelos pero no despegan del suelo. Se van a un, un 2% y vuelven para abajo. O un, un 2% y vuelven para abajo. ¿Usted está hablando de colaboradores? Yo estoy hablando de todos los otros. Carlos Amarante Baré, Témito Clementá, Domínguez Brito, Radamén, Reinaldo Párez Pérez, Navarro. Ese es duro. Si se me queda otro, yo no sé cuál. ¿Navarro es que está mejor que todo eso? No, no creo. Ninguno está bien. Diablo. Diablo. Dios, 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 Bajo cualquier circunstancia, Leonel Bajo. Mira, primero déjame decirte lo siguiente. Intentar modificar la constitución sería una torpeza política. Porque la Galo, la encuesta Galo, que es la encuesta más creíble de la que tenemos, hay encuestas buenas, pero la Galo dice que 68 de cada 100 dominicanos no quieren que se modifique de nuevo la constitución. Uno. Dos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no quieren que se modifique. ¿Estados Unidos? Sí. ¿Estados Unidos? Sí. ¿Qué pasa? Con su embajador aquí. ¿Qué dijeron? Que no quieren que se modifique la constitución. ¿En inglés? Porque eso va a traer dificultades políticas. La Iglesia Católica. ¿Qué dijeron? ¿En el sermón? Dijeron en el sermón de las siete palabras que no quieren que haya una nueva modificación. ¿En el sermón? El Codwe, que es la confederación, no, de evangélicos, de líderes evangélicos, han planteado que no quieren que se produzca una nueva modificación a la constitución. Pero eso lo han dicho los empresarios, eso lo ha dicho la FIM, eso lo ha dicho participación ciudadana. Entonces, sí, la gente del gobierno quieren irse contra el mundo, ellos todos contra todo el mundo. ¿Usted dice la gente del gobierno, no el PLD? No, la gente que está alrededor del presidente Danilo Medina. Fíjate que yo no digo Danilo Medina. Porque bueno, Danilo está ahí, me imagino, pensando, bueno, yo no la deseo, pero si me la dan, me la jondeo, como decían aquí en el Cibá. O sea, vamos a ver lo que sale de esto, y hay una serie de gente alrededor de él que están intentando, haciendo cosas, intentándolo. Pero mira, Nelson Javier, lo que te voy a decir, no se va a poder. Ni lo quieren ellos, ni lo quiere el PLD, ni lo quiere el pueblo dominicano, y nosotros, los que seguimos a Leonel Fernández, no vamos a aceptar que se modifique de nuevo la constitución de la República. Y si se da... Para eso no hemos organizado, para eso estamos organizados. Y ese ejército de hombres y mujeres que tuviste ayer, en el Félix Sánchez, vamos a salir a las calles a impedir que eso ocurra. ¿Cómo? O sea, ustedes los de Leonel van a... al propio partido. Para salir a las calles... A defender. Si eso se intentara, a defender la constitución, y a impedir que se produzca una nueva modificación. Muy bien. Y si eso, para terminar esta entrevista, si eso se da, y levantan la mano, lo que pueden ser comprados, ahonrados. Leonel va como quiera. Si eso ocurriera, yo te puedo decir aquí, que no solamente Leonel Fernández va a ser candidato, sino que va a ser presidente en el 2020. ¿En corte, Danilo? Nosotros vamos a derrotar a quien sea. ¿A Danilo? Sobre todo, a quienes quieran torcer la voluntad del pueblo dominicano, que el 68% estamos diciendo, entiende que no debe modificarse a la constitución. Ok. Hoy día, Leonel Fernández se ha convertido en el líder del pueblo dominicano, de la gente que entiende que no debe haber una nueva modificación a la constitución. Muy bien. Para aterrizar ya con esta entrevista, yo estoy nervioso, Toi. Ay, Dios mío, si eso se da, se dividió el PLD. Primero, recuerda lo que te estoy diciendo, no creo que se dé. ¿Y si se da? No creo que se divide el PLD, pero si se da, Leonel Fernández será candidato como quiera. ¿Te has asustado, eh? He dicho. Yo seré ministra. He dicho. Hey, Dios mío, si eso se da, Leonel Fernández. He dicho. Hey, Dios mío, si eso se da, Leonel Fernández.